¡Suscríbete al canal! Un cuerpo y medio por dentro corre el 1. Pluto. A un cuerpo y cuarto por fuera corre el 3. King Silence. Están en la recta apuesta. Pasó a comandar el 4. Bang, bang, boom. Tres cuartos cuerpos lo sigue el 5. Better Cops. A varios cuerpos por dentro corre el 1. Pluto. Al pescuezo se ubica el 3. King Silence en los últimos mil de carrera. El 4. Bang, bang, boom. Adelante. Un cuerpo y medio lo sigue adentro del número 5. Better Cops. A varios cuerpos siempre corre en la tercera ubicación el 1. Pluto. Último corre el 3. King Silence. King Silence en los últimos 700. El 4. Bang, bang, boom. Medio cuerpo lo sigue adentro del 5. Better Cops. A varios cuerpos siempre el 1. Pluto. Por fuera siempre cierra la marcha. El 3. King Silence. Comienzan a volcar el codo y adelante corre el 4. Bang, bang, boom. Mantiene la cabeza ahora sobre el número 5. Better Cops que le va a plantear la lucha en la delantera. A tres cuerpos y medio corre el 1. Pluto. Más abierto. Cierra la marcha. El 3. King Silence. Comienzan a volcar el codo. Hacen su ingreso a la recta final. El 300 para el disco. Pasó a comandar el 5. Better Cops. Varios cuerpos. Lo sigue. Bang, bang, boom. Por dentro arriba el 1. Pluto. Cierra la marcha. Siempre el 3. King Silence en los últimos 150 metros. El 5. Better Cops. Se fue y estiró. Varios cuerpos de ventaja. Gana el gran premio. Ubaldo Seré. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.